colombianos y hay un gran responsable de lo que se está viviendo en la cancha, campaña perfecta de Colombia, todos los partidos los ha ganado en esta Copa América, ya la selección está clasificada también a los Juegos Olímpicos al Mundial y él es Nelson Abadía, el entrenador de la selección nacional y femenina, profesor Abadía, bienvenido a Noticias Caracol, es un placer tenerlo el día de hoy y para empezar, ¿cuál es el secreto para tener este equipo funcionando como un reloj hit? Buenas tardes, el secreto es el amalgamar ese sentir y ese querer de nuestras futbolistas por hacer un fútbol que cautive la afición y gracias a Dios el funcionamiento del equipo ha ido cautivando a lo que es nuestro público, están mostrando un fútbol virtuoso, un fútbol de talento, un fútbol de oficio y eso es de trabajo permanente, llevamos un tiempo largo trabajando con todas las elecciones incluidas prejuvenil y juvenil que también clasificaron a Mundial y son más o menos cuatro o cinco años que llevamos trabajando con estas categorías y ahora las mayores y eso es gracias al apoyo que siempre hemos tenido por parte del Comité Ejecutivo de la Federación para tener estos logros. A eso me quiero referir precisamente, profesor Abadía, ¿cómo hace uno para amalgamar a jugadoras de mucha experiencia como Catalina Busme, por ejemplo, Lacey Santos, pero además tener a una linda Caicedo en el terreno del juego? Que según el Tino Asprilla dice que puede ser la mejor del mundo y la jugadora más desequilibrante del torneo. Sí, esa unión, esa comunión que hay en el grupo con las jugadoras experimentadas, las jugadoras que vienen de Europa, las jugadoras que vienen de las otras selecciones menores, esa unión, ese sentir de ellas por hacer un fútbol, lo que ha ido mostrando Linda a través de todo lo que es su potencia, su ego, su virtuosismo, conjuntamente con las jugadoras experimentadas, es el balón. A través del balón se gestan todas las acciones y en el fútbol el idioma clarito es a través de la pelota y ese jugador joven o nueva jugadora que inicia o que ya es experimentada, siempre a través del balón se comunican y ese es el sentir que tenemos ahora en nuestra selección. Profesor Abadía, usted es un hombre de mucho recorrido en el fútbol, ya dirigió equipos masculinos, ahora está con selecciones femeninas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el secreto que usted puede contarnos a nosotros aquí en Noticias Caracol para que no se le salga ese rebaño, por llamarlo de alguna manera, de las manos? ¿Es más difícil las mujeres o son más difíciles los hombres? Bueno, yo parto de una frase, una frase de que nosotros somos entrenadores y directores técnicos de futbolistas, no de género. El fútbol es uno solo, si vemos el voleibol, en el voleibol se baja unos centímetros la malla, en un género, en baloncesto igual, pero el fútbol es igual, 11 contra 11, los mismos andamiajes estadounidico-tácticos, la misma estructura, los trabajos diferenciados entre hombres y mujeres son muy pocos, y lo demás es el manejo, el manejo, y hemos podido, a través de toda la experiencia que tengo de 45 años de estar en el fútbol, es el manejo que tenemos con el grupo y que lo hemos tenido a través de estos 6, 7 años que llevo en el fútbol femenino, después de estar en el fútbol masculino. ¿Pero los temperamentos son muy diferentes, profe, o hay de todo? No, son futbolistas, son futbolistas, pero es de manejo, es de manejo, y gracias a Dios he tenido muchos camerinos, y bueno, ahí las llevamos por buen sendero, por buen camino, ellas lo han aceptado, lo han asimilado, y hemos sacado réditos de todo ese manejo que tenemos con el grupo ahora. Profe, hay un tema que nos preocupa y nos inquieta, tenemos grandes jugadoras que parecen brotar desde la tierra, porque no hay una liga femenina como con una muy buena estructura, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, en este semestre que viene no vamos a tener el fútbol profesional femenino, hay equipos en Copa Libertadores, como en la América, como el Deportivo Cali, también pensando usted en ver a sus jugadores fogeándose para torneos internacionales, ¿a usted de pronto le preocupa esa situación? Sí, yo soy un convencido que en la estructura del fútbol nacional, tenemos a la de fútbol, que es la que hace la formación competitiva, tenemos la federación que hace la formación y estructura del fútbol especializado, pero la parte del fútbol de alto rendimiento que corresponde al fútbol profesional, ahí tenemos un desfase, un desfase en lo que es el rendimiento de nuestros futbolistas. Afortunadamente, las que tienen Europa vienen con un ritmo importante, pero las que están acá son jugadoras supremamente profesionales, en el buen sentido de la palabra, para prepararse. Y eso lo hemos hecho y conjuntamente entre las que vienen de Europa, las que están aquí, se ha podido tener un buen ritmo competitivo. La parte del campeonato previo a la Copa América sirvió mucho, sirvió mucho para que llegaran con buen ritmo de competencia. Además, lo que está mostrando el fútbol femenino está dando pie para que calladamente se esté dando a conocer de que todo el talento que se tiene en el fútbol femenino debe seguir progresando. El fútbol femenino ha crecido. Las estancias y los estamentos que están alrededor del fútbol femenino también tienen que ir hacia esa altura para que haya un equilibrio positivo dentro de lo que es la evolución del fútbol femenino. Bueno, profe, y ya para irnos despidiendo, ¿cómo está Catalina Usme? ¿Cómo se encuentra también Daniela Montoya, que vimos que salieron con algunas molestias físicas? Sí, ya ayer en la misma noche revisaron a Cata Usme y solamente es una contusión. Ahora va a entrar a todo el proceso de fisioterapia, pero si Dios quiere va a estar con nosotros el día de la final. Y Daniela Montoya sintió una molestia en la parte posterior de su muslo y quisimos sacarla del partido para que no fuésemos a tener una lesión más grave. Pero ellas están en condiciones, lo mismo que el resto del grupo, para afrontar la final, si Dios quiere, el día 30. Muchas gracias, profe, por la atención con noticias de Caracol. Felicitaciones en nombre de todo el país. Estamos muy orgullosos de ustedes, lo que están haciendo por Colombia en este momento. Gracias, muy gentil, muy amable. Ahí estaba el profesor Nelson Abadía, el director técnico de la Selección Colombia Femenina, que ya hace historia en el contra.